Dios me les bendiga, amigos y amigas, les saludo en el nombre de Dios, espero que en esta hermosa tarde se encuentren bien y primeramente dándole gracias a Dios por un día más, ¿verdad?, que Él permite estar juntos a nuestra familia y decir gracias, Padre, por otro día. Bueno, Dios me les bendiga, así es que los saludo, un abrazo a cada uno y bendiciones de mi parte, así que quiero que decirles que voy a compartir con ustedes, que voy a estar haciendo, cambiando plantas para otras macetas de las que compré, porque ya necesitaban que las pasaran, ¿verdad?, así es que vamos y no nos cansemos de estar haciendo lo que nos gusta, a mí me gusta mucho esto, Así es que, sigamos, vamos. Bueno, si se dan cuenta, aquí voy a poner, voy a estar plantando, ya les voy a enseñar, esta, les voy a mostrar, voy a estar plantando esta belleza, porque miren, miren cómo está, ya necesita que la saque de aquí, miren. Son dos de estas, que voy a estar plantándolas, porque ya miren, las dos necesitan que la saquen de aquí y las voy a estar poniendo en esta maceta amarilla, cada una, para que así crezca y me dé más hijos bellos, ¿verdad? Así es que, aquí la voy a estar sacando, porque está, tiene las hojas que ya, que ya necesitaba, necesita que la saque de aquí. Bueno, la voy a estar toda entera, dentro de tierra, miren. Si se dan cuenta, la tierra no está, no está fea, sino que es porque, miren, si logran, a ver. Miren, aquí voy a estar, esta queda bien aquí, tiene suficiente espacio, para que ella pueda crecer. Les digo que pensaba hacer un, un video el domingo, pero no lo podía hacer, porque, mi hijo, me invitó a salir con mi, con mi viejo, les digo que, que me compró mi regalo ya de, el día de la madre, de su primer sueldo, porque él ya salió de la escuela, entonces, se siente bonito, ¿verdad? Cuando alguien, así como mi hijo, ¿verdad? Que me dio un regalo, por primera vez, que de su sueldo que gana, y me reía, porque me dice, dale mami, hombre. Sí, híjole, les quería compartir con ustedes, esas bendiciones que, que Dios le ha dado a mi hijo, que, ¿verdad? Para que compartiera conmigo. Miren, así me quedó, esta belleza, esta, grande, grande. Bueno, en esta de aquí, voy a estar poniendo otra, que ya también, necesita que la cambie, de la maceta, porque está, miren, ella también, ya necesita que la quite de aquí. Miren, Así es que, les digo que, que mi, mi viejo, me está haciendo ya mi, me está haciendo ya para poner, la sombra maya, entonces, ya él ya, creo que la voy a sembrar con todo, y, tierra. Voy a sacarle tierra a 10, porque la deje muy llena. Ya me le puso los tubos, como va por parte, porque ayer salió como a las 5, y empezó a hacer todo esto, entonces ya, ahí cuando ya esté terminado, ahí se los voy a estar mostrando, porque él también se emociona. Les digo que está opaco el día hoy, se ve bien, como que quiere llover, ahorita son las 8 de la mañana, y vine a plantar esta, porque ayer las había visto, que les faltaba, verdad, entonces dije yo, bueno, la voy a sacar, porque, tengo que limpiar, porque viene mi hija, con mi nieta, viene en el viernes, y unas amigas de ella, vienen para acá, entonces les dije que, iba a tratar de, quiero hacer este video, verdad, para no, me gusta hacerlos en la mañana, como les digo, en la mañana, o en la tarde, pero siempre en la mañana, porque, por lo que oí decir, me dijo, mi viejo, que hoy va a salir temprano, entonces él siempre me atrasa, porque, como le falta terminar el baño, ahí ando yo, pasándole cosas, porque, o ayudándole pues, porque a él le gusta, que donde está él, haciendo algo en la casa, le gusta que esté yo ahí, entonces, dije yo, ahorita me levanto, me bebo un té, y, me pongo a ver, mis bellas plantas, y después me pongo a grabar, y así, pero como que quiere llover, porque se mira que, viene el sol, que se ve el sol, y así está, miren que bonitas quedó, y es que estas las quiero, porque, las quiero poner abajo, para que no se las coman los patos, ahí no se las va a comer, que les gustan las hojas, porque tienen como agua, es por eso me imagino yo, porque la vez pasada, me comieron, a Annie, también se las han comido, los patos, son tremendos, cuando me levanté, dije yo, ay Dios mío, ya llovió, pero no, me gusta ahorita, que les caiga aguita, las plantitas, se ponen tan bonitas, ahora, ahora ya no tengo problemas, porque ya, ya casi todas las macetas, las tengo con hoyos, ya no tengo miedo, que se me vayan a podrir, no se me pudren, porque yo ando siempre pendiente, y como les digo, a estas así, no es de ponerles mucha agua, nada de eso, para que ellas no se, no se, vayan a podrir, yo por eso es lo que hago, para que ellas no se me vayan a podrir, siempre tengo pendiente, cuando las regué y todo eso, miren, quedó preciosa, me encanta trabajar, así con estas macetas grandes también, y pequeñas, me gusta todo con las de maceta, con tal que la, la planta quede bonita, así me gusta a mí, miren, vieron, está preciosa va, miren, tengo dos de las mismas, que ahí las planté, y tengo otras que compré también, ya se las voy a mostrar, y yo digo que son de las mismas, miren, miren, son de las mismas, no más que como yo, son las mismas, no más que así, las he comprado más pequeñas, pero ellas crecen bastante, miren, dice que se llama, esheberia darling, miren, está bien bonita, y esta también la voy a plantar, en una blanca que tengo, para que ya me vayan creciendo, bonita, bueno, aquí voy a estar sacando, voy a estar sacándola aquí, miren, miren, la voy a poner en esa maceta grande, para cuando ya empiece a crecer, para no estarla sacando, ¿verdad? Estarle molestando sus raíces, nada de eso, miren, ellas están raíces grandes, hay que limpiarle bien todo, las hojitas que están bien pegadas aquí, y hay que, miren, bueno, así la voy a dejar, como pueden ver, ella va a quedar así, y va a quedar preciosa, preciosa, en su nueva maceta, ya tengo como unos 15 días, de haberlas comprado, y a ellas ya se acostumbraron al clima, porque las tengo, como les digo, también, yo mis plantas, cuando las plantas no las riego, espero de tres días a cuatro, a cinco días, para regarlas, por eso yo digo, bueno, cada quien, ¿verdad? tiene, tiene su, su método, método, de hacer sus cosas, y va agarrando cada día, experiencia, porque como les digo, yo no tengo experiencia, en las plantas, pero me gusta, estar pendiente, con ellas, para ver, que no se me vayan a lastimar, porque me da, me da, no sé qué, cuando se me arruina, una se me pone triste, algo así, miren, así es que, ya quedó, ahora voy a limpiarle, sus hojitas, miren, qué preciosa, ¿me hicieron? quedó bella, ya tengo, cuatro de ellas mismas, miren, en esta, las compré en el Walma, me costaron 12, me compré dos, tengo tres ya, y aquí voy a estar plantando, como tiene un hoyo grande, yo siempre le pongo, de esta mallita, miren, al hoyo, y ya no se sale, la arena, la tierrita, pues, que digas, bastante calor, ahorita, bastante caloro, Así es que, ahorita la temperatura ha bajado mucho. Miren, y esta me las acaba, me la regaló un, el vecino de aquí del lado, la trae la María, porque a ellos les vendo comida y me la regaló, en el dólar me las compró, valen tres dólares. Me dice, tenga doña, me dice, porque a usted le gusta plantar en esto para la plantita. Como les digo, la bendición, ¿verdad? Una gran bendición. Bueno, ahora esta es la que quiero poner allí, miren. Este se llama cedo. Este también ya tengo días de haberlo comprado, pero no lo había plantado porque no tenía una maceta indicada. Bueno, me compré, estoy esperando unas macetas que las pedí por Amazon, pero la verdad que no me han llegado. Pues dije que tuvieron un retraso, pero, porque las pedí desde el 27 de abril y siempre llegan ellas. Pero no sé por qué no me han llegado ahorita, me dijeron que ya me van a llegar, pero bueno. Entonces, por eso voy a comprarme estas allá. Pero me gustan aquí, porque ya voy a tener hondeguindalas aquí, donde me le ponga a mi viejo el, ya la carpa, que me le va a poner para el sol. Entonces, como le puso tubos, ya voy a tener hondeguindalas, pero tengo para allá hondeguindalas, pero tengo que ponerle como peso a los tubos. Pero me lo hizo bien bonito, ayer que vino del trabajo, me lo vino a terminar, pero le falta todavía. Todo por paso a paso, va. Pero me alegro porque él, él es bien copedrador conmigo para hacerme mis cosas en el jardín. Y eso me emociona más para seguir creciendo. Porque digo yo que, sin la ayuda a uno de su esposo, de su compañero, ¿verdad? Para esto, porque se necesita un hombre para que le haga todo ese trabajo. Porque ellos tienen mucha idea. Pero bueno. Ni sabía que me iba a hacer eso, porque él me había dicho que me iba a comprar solo la sombra maya, para ponerla así de con, con cuatro palos, así. Dije yo, bueno, está bien. Cuando, el domingo, después de que venimos de la, de la tienda, él se fue para Jondipo a comprar supuestamente unas herramientas que tenía que comprar para, para el trabajo. Cuando acuerdo, lo miro que viene como con 20 tubos. Y un montón de cositas para ponerle, los codos que le ponen, todo eso. Dije yo, bueno, ¿será que le falta más para el baño? Pero no, mucho tubo. Cuando me dijo, mire vieja, te traigo una sorpresa, lo que le voy a hacer en el jardín. Ok, mi amor, le dijo. Andaba con los amigos, los vecinos, y ellos también le, le ayudaron a estar haciendo todo esto. Y digo yo, siempre, gracias Padre, porque tú siempre estás allí. Es que es lo poquito, pero siempre sos fiel. Es bonito cuando Dios lo bendice a uno. Miren. Este es un, pero aquí se lo voy a estar poniendo, para que ya él vaya agarrando fuercecita a crecer. Pues miren. Pues miren esta belleza. Me quedó así, porque la quiero para guindar. Miren qué bonita. Miren esos colores, les digo que estos colores, cuando los agarre ese sol, quedan bellos. Y ahora voy a plantear en la otra misma que tengo. Y ahora voy a plantear en la otra misma que tengo. Voy a hacer lo mismo. Tan bonito está, para plantar. Tomo. Esta tierra me gusta porque está les digo que estoy sola Sola en bueno, siempre ustedes saben aunque nosotros nos sintamos solas siempre que está con nosotros el Señor siempre pasa viéndolos cada día paso a paso, cada suspiro en una forma que les digo que estoy sola porque no mi hijo grande anda trabajando mi compañero se fue también a trabajar mi bebé que ya va a cumplir 15 años en agosto él anda terminando la escuela porque ya va ya se va ya va a ir al 10 anda terminando todavía así es que tengo que acostumbrarme porque cuando cuando él vaya cuando él ya vaya a estudiar cómo voy a hacer imagínense si me lo mandan largo tengo que acostumbrarme a estar sola porque mi hermana Gliria no está ella durmió hoy donde mi donde mi otra hermana pero no me voy a tener que acostumbrar solo a ella a estar con ella porque como veo las cosas ahorita también se va para donde mi otra hermana para como a 6 horas de aquí imagínense no tengo que acostumbrarme a ella el día de mañana que que Dios le ponga un esposo voy a estar siempre sola verdad así es que ella se va por por lo menos por dos meses para allá entonces me voy a acostumbrar ahorita a estar sola estos son bien bonitos también cuando les pegue el sol miren no les dije el nombre como se llamaba voy a ver a ver si me lo si lo puedo leer dice que se llama Crastucedo califor califoriano verdad así es que este ya lo tengo también lo tengo allá en una maceta bien grande está y como les digo que este quien me los compra es mi viejo cuando acuerde él viene con las plantas pues digo yo bueno está bien que me compren más me gustan porque esto es como que guindan y la tierra está bonita esto es como que le hicieron recorte son como cuando uno hace recorte y está bien bonito para plantar para plantar con esto miren no le toco las raíces yo siento cuando le pego allí entonces que lo que hago porque siempre quedan hoy y tomar ahora en estas macetas bien que sabe le meter la tierra porque si no miren si me quedo este precioso vieron y le voy a meter las hojitas pues miren así quedaron estas bellezas como se dan cuenta miren qué bonita quedaron todas y así estoy ordenando todo esto ahí están todas las que yo planteé ya las ordené y ya están en su lugar porque ahí es donde no se las comen los patos verdad así es que los espero que vean mí mi contenido y muchas gracias dios me les bendiga bye